La nota del día, la nota mundial fue la reaparición del terror. Hoy le tocó a Londres, a una de las zonas más emblemáticas de Londres, en el puente de Westminster, a las puertas del venerable parlamento. Se reportan cinco muertos, entre ellos el agresor. La policía de Londres ha guardado la identidad de ese hombre, pero adelanta que actuó inspirado por el terrorismo islámico. La policía de Londres, a la policía de Londres, a la policía de Londres, la policía de Londres, a la policía de Londres. La locación de este ataque no fue un accidente. Los terroristas eligieron a atacar en el corazón de nuestra ciudad capital. Un nuevo ataque terrorista en Londres dejó hasta esta noche cinco muertos, entre ellos el atacante y otros 40 heridos. El ataque comenzó a las 2.40 de la tarde de Londres, en las inmediaciones del Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico. De acuerdo a la policía de Londres, el atacante iba a bordo de una camioneta sobre el puente de Westminster, subió a la banqueta y atropelló a varios civiles que iban caminando. Más adelante estrelló el automóvil con la reja del Palacio de Westminster. El atacante se bajó del vehículo portando un cuchillo y apuñaló a un policía que intentó detenerlo. Entró a los jardines de acceso de la Cámara de los Comunes, donde otros policías lo abatieron tras dispararle al menos cuatro veces. Hasta esta noche, el agresor no ha sido identificado y ningún grupo terrorista se ha adjudicado el ataque. Tras reunirse con el Comité de Emergencia, la primer ministra, Theresa May, dijo que el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido se mantiene como severo, solo uno por debajo del nivel más grave. Pues todo indica que otra vez, una vez más, la narrativa mundial se halla en manos de terroristas. Gracias. 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 Gracias.